Lo siento. Acabé en una clínica, ¿sabes? Casi pierdo a mis bebés. Perdón. ¿Sabes, Diego? Ni siquiera estoy enojada. Estoy como decepcionada de ti porque yo pensé que eras un hombre de bien. No, pues lo soy. No, no eres un hombre de bien. ¿Por qué no me hubieras dejado abandonada con mis bebés para irte atrás de esa millonaria con todos sus dineros? A ver, mira, Jess, escúchame una cosa. Pues yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Pero, pues, ¿sabías que yo estaba enamorado de la presa y no de ti? Pues me hiciste creer otra cosa. ¿Como cuándo? Como siempre. Siempre me hacía sentir que tú me amabas. ¿Sabes qué? Me importa, Diego. Vete. Sé feliz con quien tú quieras. Igual, mis bebés y yo no las sabremos arreglar. Shh, shh, shh. No llores. No llores. ¡Al fin! ¡Eso es lo mejor que podía hacer, señorita! ¡Viva con él! ¡Olvídese de todo! ¡El amor es contigo pan y cebolla! Natalia, ve a la cocina a cortar pan y cebolla. ¿Eh? Sí, está bien. ¿Yo? Yo dije lo que tenía que decir. Permiso. Permiso. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Y cebolla! Hija, ¿a dónde te llevo a vivir? A un lugar horrible, papá. ¿Y entonces? Y entonces nada. Es que...